¿Qué es la circunstancia de los padres y madres? Con el paso del tiempo, la situación suele invertirse y somos nosotros quienes debemos cuidar de ellos. Sin embargo, no son pocas las sociedades que niegan la vejez y por lo tanto rechazan a las personas mayores, entre ellas a sus padres. ¿Acaso tenemos miedo de escuchar las voces de la experiencia? ¿Qué trato les damos a las personas que bregaron por nuestro futuro? As-salamu alaykum. ¿Qué tema el de hoy, no? La tercera edad, la edad adulta, los padres, los viejos. ¿Qué dice el Corán? Suratul Isra, capítulo 17, el del viaje nocturno, versículos 23 y 24. Tiene muchas enseñanzas este pasaje. Tu Señor ha ordenado que solo adoréis a Él. Allah le está hablando al profeta, tu Señor, por carácter transitivo a nosotros. Tu Señor ha ordenado que solo adoréis a Él y que hagáis el bien con vuestros padres. Y si alguno de ellos o los dos juntos les llegara la vejez junto a ti, no les digas uf, ni los rechaces, sino que háblales con buenas palabras. Baja sobre ellos el ala de la humildad que viene de la misericordia. Y di, Señor mío, ten piedad de ellos, al igual que ellos me criaron cuando era pequeño. La enseñanza primera es que Allah, subhanahu wa ta'ala, ordena en el Corán. Es decir, estaríamos desobedeciendo a Allah si tratásemos mal a nuestros progenitores, a papá y a mamá. Especialmente en su momento de debilidad, en la senectud. Como decíamos antes al principio, somos nosotros quienes los debemos proteger a ellos en esta edad. Y baja el ala, es decir, ¿qué quiere decir baja el ala? No te dirijas a ellos con estos gestos, de manera prepotente, tratando de humillarlos o de imponerte por la fuerza, por sobre su criterio. En el capítulo 29, versículo 8 y en el 46, versículo 15, dice Allah, Hemos encomendado al hombre, trata con bondad a tus padres. Y en surat al-Baqarah dice, Recuerda cuando hicimos que los hijos de Israel tomaran sobre sí el compromiso. Es decir, hubo un pacto entre Allah y los hijos de Israel. Y en ese pacto Allah les ordena, en surat al-Baqarah está, en capítulo 2, dice, Le dijimos a los hijos de Israel, no adoréis a otro que Allah, haréis el bien a vuestros padres, así como a los parientes. Queridos hermanos, lo dice el Corán, lo dice el profeta, tratemos bien a nuestros padres. ¡Gracias!